Fue toda una vida de ponerme el uniforme, y cuando lo digo así, es porque me refiero a que fue mucho más que solo ropa. Estoy hablando de ponerme cada día el ideal de ser parte de algo más grande que yo mismo, de vigilarlo y protegerlo cada día, todos los días. Y cuando me veo en el espejo, pienso que ya no sé si me reconocería sin él. Somos como uno mismo. Es mi uniforme lo que me ha definido toda mi vida. Por eso hoy que ya me toca emprender el vuelo y guardarlo en el ropero, estoy seguro que lo voy a llevar como si estuviera tatuado. Porque gracias a él, en mi vida, amando mi trabajo y todo lo que ahí hacía, llegué lo más alto que pude. Highest. Mucho más que uniformes. Highest. Well. hingemed. Gracias.